Querido Papa, soy Norma Espinel Arauz, mamá del Vicepresidente de la República del Ecuador, pues Jorge Iglaes Espinel. Yo apelo a su amor, a su buen corazón, que ayude a mi hijo. Mi hijo está pasando por una situación tremenda. Un hombre trabajador, honesto, honrado, como el señor Presidente de la República lo sabe y por eso le pidió que fuera su binomio. Una vez más, Santo Padre, nos conocimos cuando usted estuvo en Guayaquil, en el cual le di un fuerte abrazo y un fuerte beso, que eso le mando ahora. Usted, como enviado de Dios, representante de Dios aquí en la tierra, esta madre que está destrozada, una familia destrozada y también un país honesto destrozado, espera de su intervención ante el señor Moreno, que algo le ha de quedar de sensibilidad en su corazón como ser humano, como padre, que es como esposo, abuelo, que es lo que soy yo. Algo le ha de quedar y que ese pedacito, que piense que hay un Dios y que en las manos de él está que se termine esta brutal persecución a mi hijo, que siendo un hombre honesto, que solo lo que ha hecho es trabajar y trabajar por el país, por el cual el país le dio el voto y que lo ha cumplido, que me lo deje libre, porque la luz, la verdad sale a la luz del día y pronto va a salir más, que haya como siempre.